Principalmente porque no cedieron las categorías en su momento. Y este es un reclamo que le han elevado durante 15 años los compañeros de la agraria. Compañeros que tienen más de 20 años de antigüedad y en este momento ya están en edad avanzada para la jubilación. Hay casos. Hay casos, hay mínimo tres casos detectamos que lo hemos planteado. Y el tema es que, claro, la ley es específica que para dar la última categoría y después poder jubilarse tienen que pasar 36 meses con esa categoría para que impacten el salario, la jubilación. Si no, quedan con la categoría anterior, no sufriría ningún efecto esa recategorización. Entonces lo que planteamos es que si hay un impedimento de esa forma, que se dé una bonificación salarial para que lleguen a lo que le correspondería por la categoría. Buscarle la vía de excepción que es lo que planteamos. ¿Hay casos testigos de trabajadores de cuántos años? Estamos hablando, bueno, el caso testigo más grave que tenemos es una compañera de 70 años que con 20 años de servicio obviamente no llegaría solamente por la edad avanzada, podrían jubilarla y no le pueden dar la categoría que le corresponde. Ella está en categoría 3 y le deberían una categoría más. ¿Qué salarialmente implica? Unos cuantos pesos más que le suman al compañero. O sea, hablando en edad de jubilarse. 70 años, imagínense que unos pesos más sirven aunque sea para los remedios. ¿Situación esta que se da solo en la agraria o en todos los ámbitos del trabajo municipal? Al menos en el INDEL nos decían que en todas las áreas que atiende el INDEL son varios casos. Y sabemos que en el municipio hay muchos de estos casos, se dan en todas las áreas, tenemos muchos compañeros que por ahí no ingresaron de jóvenes, entonces no llegan con una cantidad de aportes y tienen más de 60 años. Entonces están en esta situación. Si le dan la categoría al final no le va a impactar, no se la pueden dar. En realidad el impedimento legal es que tienen que cumplir 3 años, o sea 36 meses para que impacte esa categoría después en la jubilación. ¿Fue reconocido desde el INDEL quién los recibió? Nos recibió Olga Barrios, o sea la titular del organismo. Y sí, fue reconocido este tema y otro tema más que le planteamos. Desde su parte dice que por una cuestión interna de una trabajadora que es la que le pasa las notas, no tuvo conocimiento en términos como para poder darnos una respuesta o darnos una audiencia. Más allá de eso, nosotros no es la primera vez que le traemos este reclamo. Los compañeros bien detectaban notas del 2008, del 2009, así que no es algo nuevo para ellos. ¿Qué respuestas se llevan? ¿Puede haber una excepción o se va a tratar para la generalidad de los trabajadores municipales que están en idéntica situación? La realidad es que queremos que se dé para todos los trabajadores que están en esta situación, no solamente para los del agraria o del INDEL. Para todos los trabajadores municipales que estén en esta situación tienen que trabajarlo. Es lo mismo que hacemos en misma sintonía con lo que hacemos en provincia. Cuando hay problemas legales, lo que buscamos son los trámites por vía de excepción, para que estos compañeros estén incluidos, no excluidos. Nosotros siempre trabajamos la inclusión, es lo que corresponde. Así que esto es lo que le transmitimos y va a estar en contacto con Gradín, que es el que va a buscar desde la parte legal y técnica cómo resolver estos casos. ¿Depende de una decisión política? Totalmente, depende de una decisión política. Nos dio un tiempo perentorio, o sea, nosotros le dijimos cuál sería el tiempo perentorio, y el primer martes de abril de mayo nos daría la respuesta sobre todo lo que tratamos hoy.